Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal y el día de hoy les traigo la receta de unos ricos anticuchos peruanos. La receta está súper súper riquísima, bien fácil, así que vamos a empezar con la receta. Bien, para nuestros ingredientes vamos a necesitar anticuchos. Yo ya los anticuchos, o es un corazón, mejor dicho, un corazón de vaca. Y yo ya lo corté en pedazos, más o menos este es el tamaño que vamos a hacer mis anticuchitos. Le sacan la parte de afuera, que es una parte blanca y es una parte dura. Una vez que la tienen limpia, entonces ya la cortan en trocitos. Una vez que ya tengo mi corazón cortado en pedacitos, lo vamos a poner lo que viene siendo orégano, pimienta, sal, vinagre blanco o vinagre tinto, ají amarillo molido, ají panca y por supuesto no puede faltar comino. Así que empezamos de una vez. Bueno, ya saben que en la cocina siempre se empieza con manos limpias, recién lavaditas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregarle lo que viene siendo nuestro comino. Aproximadamente unas cuatro cucharadas de comino. El comino aquí es lo que va a ser distintivo de estos anticuchitos. Le vamos a poner pimienta negra molida también, aproximadamente unas dos cucharadas de pimienta negra molida. Le vamos a poner también lo que viene siendo orégano. Este es un orégano seco. Ahí está, aproximadamente una cucharada de sopa grande. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Con nuestras manos lo vamos a sobar. Como tratar de romper un poco el orégano. Bueno, si consiguen orégano molido, perfecto. Vamos a agregarle sal, cantidad necesaria, cantidad a gusto. Aunque la sal más vale que falte a que sobre. Así que le vamos a poner solamente como una cucharada de sal. Le vamos a poner, por supuesto, vinagre. Este es vinagre blanco. Le pueden poner vinagre tinto. Y le vamos a poner dos tapitas de mi vinagre. O lo que viene siendo una cucharada sopera de vinagre. Voy a traer una cuchara. Y me voy a ayudar. Voy a usar ají panca. Perdón, ají amarillo en pasta. Vamos a ponerle dos buenas cucharadas de ají amarillo. Y también le voy a poner ají panca. Pasta de ají panca. El ají panca es este de este ají. Está seco. Lo remojan en agua calentita. Luego lo licúan. Y así obtenemos la pasta de ají panca. Vamos a echarle unas buenas cuatro cucharadas. Dos, tres y cuatro. ¿Qué es lo que vamos a pasar ahora? Vamos a pasar a mover bien. Mezclar todos estos ingredientes. Ahí está. Vamos a mezclar todo muy, muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejarlo macerar. Esto lo voy a hacer el día de mañana. Lo vamos a dejar macerar. Ahorita son cuatro de la tarde del día viernes. Mañana es domingo. Mañana es sábado lo vamos a hacer. Pero les aconsejo que lo hagan así, de un día para otro. Para que macere todos los ingredientes. Se combinen todos muy bien. Y nuestros anticuerpos agarren el sabor de todos los ingredientes que le hemos puesto. Yo ahorita me estoy lavando las manos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a llevar a la refrigeradora. Le voy a poner papel aluminio. Lo voy a tapar porque no se me da por mi papel film. Ahí está. Lo vamos a tapar hasta el día de mañana. Que es cuando lo vamos a poner en los palitos. Que ahorita mismo les voy a mostrar. Esto me lo llevo a la vez. Hasta el día de mañana. Ahí está. Chau, chau. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo los palitos de anticucho. Estos los venden en cualquier tienda también. Estos palitos para hacer kebabs. También se llaman palitos de anticucho. En Perú usamos los palitos hechos de la caña de azúcar. Estos palitos de aquí no sé de qué estarán hechos. Pero ¿cuál es el truquito? Es dejarlos remojando también aproximadamente una horita. Para que al momento de que uno los ponga en las brasas o en tu carbón. El palo no se prenda y no se queme. Ok, chicas. Miren. Día siguiente. Hola. 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 ¡Vamos! 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 Chicos, mira, que estamos haciendo los anticuchos, ya los hicimos en las barriguitas, que está en el carbón, y vamos a esperar a que se cojinen. Chicas, miren, ahí quedaron los anticuchitos Deliciosos